Conéctese con nuestros blogs y espacios de podcast. Manténgase al día con nuestro contenido de Arges Blog, en donde encontrará información sobre las novedades de la plataforma Arges. Además, con nuestro nuevo formato de podcast, puede enterarse fácilmente desde cualquier dispositivo. Acceda a nuestro contenido ingresando a nuestra página web, diríjase luego a la pestaña Nosotros y seleccione la opción Publicaciones. Una vez esté allí, encontrará todo nuestro contenido de Arges Blog. Arges Blog